¡Suscríbete! Mi nombre es Margarita María Duque, vivo en Porto Azul, que pertenece a la Zona 2. Me enteré de este programa a través de la administración, ya que ellos fueron también informados a través de Gladys, la líder de este programa, en donde mucha gente ha participado. Mi nombre es Ana Eucarys Vargas, pertenezco a la Zona 2 y vivo en el barrio Jardines. El proyecto en mi zona sí nos ha motivado mucho a los diferentes barrios que conforman la Zona 2, a integrarnos para el bien común de los habitantes. Mi nombre es Noemi Giraldo, pertenezco a Barrios Guñiga y estoy en la Zona 2. Este proyecto propiamente es como conocer el lugar donde vivimos, saber dónde estamos viviendo, cómo está el barrio, qué le hace falta. Ya con esas salidas que estamos haciendo, hemos visto muchas cosas que hay que corregir y que ojalá se hagan, porque es beneficio del barrio, de la comunidad, de la niñez, de los viejitos como yo y de toda la gente que vivimos, no solamente en la Zona 2, sino todo en Vigado. Mi nombre es Nurisabel Cobaleda, vivo en el castellano perteneciente al barrio Zúñiga, esta es la Zona 2. Y de verdad que estamos muy contentos por todas estas actividades que se están haciendo. Es la única forma de que se integra a las personas, donde nos vemos en la necesidad de salir de nuestras casas, de cambiar de rutina. Esta invitación continua permite que nosotros conozcamos más nuestro municipio, que conozcamos más la zona, que conozcamos las necesidades. Es encantador y doy las gracias en la forma en que la gente ha participado. Sería muy rico que en esto tuvieran mucha participación también los jóvenes. Hacer programas especiales para los adolescentes. Yo pienso que en eso hay una necesidad. Pero ha sido rico la participación, hay alegría, uno siente el goce cuando termina estas actividades. Y yo pienso que debe ser continuo. Esto no debe parar, esto debe ser permanente. Es una forma de integrarnos y definitivamente de que la gente salga de sus casas a conocer al otro. Mi nombre es Ángela Herrera, pertenezco al grupo de Zona 2 y quiero expresar que las reuniones nos han llevado a la conclusión de que hay que solucionar el problema de las aceras, el problema del hacinamiento de parqueaderos en la zona de los restaurantes y necesitamos unos espacios de esparcimiento para los niños pequeños que no hay zonas de esparcimiento ni de recreación. El Ágora nos ha colaborado mucho en lo que es las reuniones barriales para concretar las peticiones que queremos hacer hacia el gobierno para que nos apoye en las falencias que hay en la comunidad y nos ayude con la integración de los barrios zonales que muchas veces no nos conocemos porque no hay una integración y eso es lo que ellos nos han hecho por nosotros.